Vamos ahora a Toluca, ahí hay un equipo de fútbol muy particular y es que los integrantes son personas con discapacidad. La invitación a participar está abierta con el único objetivo de hacer ejercicio, de estimular los sentidos, trabajar juntos y divertirse. ¡Vamos Marco, vamos Marco, sí se puede! ¡Vamos al suelo! Uno, dos, tres... En la cancha hay jóvenes con síndrome de Down, sin una extremidad, con discapacidad intelectual, autistas, también convencionales, con el único objetivo de ejercitarse, estimularlos, aprender, trabajar juntos y hacer amigos. Son un equipo de fútbol que tienen como objetivo la inclusión y la integración de jóvenes con y sin discapacidades. Pues ha sido positiva porque sí se ha visto el progreso que hemos tenido a lo largo de los meses, de los años. Recientemente fuimos a Temoya, a un cuantrangular, que gracias a Dios ganamos. Pues un poquito de todo realmente porque sí me gusta más que nada el trabajo en equipo. ¡Sin miedo Marco, sin miedo! Sin importar su condición, todos entrenan y han conformado un grupo de amigos que comparten su afición por el deporte. Porque sí me gusta relajar, hacer ejercicio, hacer trabajo bien para comunicarnos. Para el entrenador Diego Franco, lo principal es tratarlos como iguales, no delicadamente. Contamos con chicos con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, amputado como no es Yair. Y inclusive también se ha estado agregando a niños convencionales. Desde niños vayan creciendo con el fomento a la inclusión. De ellos se ha aprendido la lealtad, la amistad, el amor, el compañerismo, el que me puede enojar hoy, pero mañana vengo igual de contento con mis compañeros, no los dejo de querer nunca. Los padres de familia aseguran que estar en este equipo, casi de los únicos inclusivos, les ha ayudado a superar sus condiciones y a socializar. Cognitivamente le ha ayudado mucho, aparte de que en cuanto a la situación de relacionarse con demás personas, le ha ayudado bastante, al menos de manera particular, muy satisfecha, muy contenta. A mí me emociona verlo, me emociona bastante estar viéndolo. Los jóvenes deportistas invitaron a quienes quieran formar parte de su equipo a integrarse. Sus entrenamientos son en la capital mexiquense, en la ex zona militar. Con información de corresponsales, Imagen.